Más allá de la convicción, de la mentalidad, hay que tener la pelota, hay que presionar, hay que ser México en el más estricto sentido de la palabra, futbolísticamente hablando con determinación, presionar las salidas, solidarios, juntos, ¿cómo habría que enfrentar a Croacia? Hay que presionar, hay que ser México en el más estricto sentido.